Nosotros seguimos pensando de la misma manera, en que hay que proteger las dos vidas, en que hay que hacer efectivas leyes que ya tiene el país y desde hace muchos años, como la Ley Nacional de Educación Sexual. Y además hay puntos en el caso de violaciones, en el caso de salud, que el Código ya tiene legislado, el caso de abortos terapéuticos o abortos en caso de violación. Entonces me parece que habiendo esas salvedades, sí creo que todavía es discutible este hecho de la mujer encarcelada o las responsabilidades que tienen los médicos, ¿no? Pero nuestra postura es de rechazo, es en contra. El Congreso ha llevado adelante una discusión muy fuerte. Todos los martes y jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se reciben disertantes, expositores. A ver, esto también tiene, vos lo decías bien, semejante a matrimonio igualitario, tiene un componente muy fuerte de convicciones y miradas personales. En algunos casos era religiosa, en otros casos, como el mío, no lo es desde ese lugar, sino desde donde pensamos la vida, aceptamos la vida. Y desde el fin último del Estado, nosotros, a ver, como politóloga y pensando en por qué surgió el Estado, y el Estado surgió justamente para proteger, ¿no? Y lo principal es la vida. Después, bueno, el Estado liberal protege la propiedad, ¿no? Y le da una importancia enorme. Pero digo, surge para proteger la vida, surge para que sea posible la vida en comunidad. Y desde ahí es también mi argumentación y mi fundamentación, ¿no? Cuidemos la vida. Y también se han utilizado diversos argumentos médicos, sociales. Es decir, la discusión ha sido fuerte, pero esta es nuestra postura. Y así, todos hemos visto con buenos ojos que el tema se debata, se discuta, lo pongamos sobre la mesa.